Me encuentro muy bien físicamente, mentalmente estoy muy bien. Sí que es cierto que me habría gustado tener más minutos durante esta primera vuelta porque aún no he terminado. Pero bueno, al final me encuentro bien, estoy preparado para cuando el míster me necesite. Sí, bueno, al final, como ya dices, tengo experiencia y durante mi carrera nadie me ha regalado nada. He tenido situaciones difíciles y complicadas y no conozco otra forma ni otro método que no sea trabajando, dando al 100% y seguro que si entrenas bien, pues al final las cosas van a salir bien. Sí, bueno, al final es importante todo lo que sea sumar para el equipo, ya sea colectivamente y también individualmente, pues es importante y bueno, para el final creo que hay muchos futbolistas que disfrutan más, pues quizás dando una asistencia que haciendo un gol. Y bueno, a mí me encanta dar asistencia, creo que se me da bien y bueno, ojalá que lleguen muchas más. Gracias. 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 Gracias.